La oportunidad está ahí, siempre están ahí, pero es uno el que las toma, las aprende a ver o no, y se puede hacer un nuevo país. Creo que Colombia tiene perfectamente la oportunidad, pero tiene que creer en eso. Precisamente hablamos mucho de las posibilidades que una Colombia en paz podría tener en el sector del turismo, porque tiene todos los climas, todas las regiones, gran cantidad de especies, una cosa maravillosa. El que quiera aventura se le tiene, el que quiera paisaje se le tiene, el que quiera aves se le tiene, el que quiera algo como muy pacífico, como mucha paz, y reconciliación se la tenemos también. Crear siempre es más difícil que destruir. Crear es largo y exige mucho esfuerzo y mucho sacrificio, mucho más que destruir, destruir fácil. Siempre me lamentaba de saber que estos sitios tan hermosos, por ejemplo, en el Caquetá, en el Guaviare, en Casanare, y siempre ser reconocidos o ser nombrados porque hay un grupo irregular ahí. Es que Colombia tiene una reserva natural que para el mundo no es conocida, en parte por los conflictos que tuvimos, pero yo creo que eso es un descubrimiento que la gente quiere hacer, está ansiosa de hacer. Desde el mismo momento de que me dieron la oportunidad de vincularme a la civilidad, me dedicaba al progreso, a crear empresa, a brindar empleo, a ayudarle a la gente. Los negocios tienen que tener o barreras de entrada, uno hacer algo tan difícil que los otros no lo puedan hacer fácil, o uno tener algo que lo diferencie de los demás, que es lo que le da al negocio como la razón de ser. Las personas que perdonan nunca entierran el pasado, nunca lo olvidan. Es como la decisión de alguien que pierde un ser amado, por ejemplo, que dice, voy a reconstruir mi vida. Hay personas que se quedan en esa tristeza toda la vida. Hay otras personas que dicen, ya, ahora voy a hacer una nueva vida, pero claro que me voy a acordar de lo maravilloso, lo duro que fue, pero voy a hacer una nueva vida. Teniendo eso ahí, nunca vamos a olvidar los dolores de una guerra, eso es imposible. Uno se aleja de la familia por estar en la guerra. Yo me alejé, yo perdí parte de la familia por estar allá. Y aunque he recuperado una parte, la otra no se va a recuperar. La única manera de corregir una decisión equivocada, es uno diciendo públicamente, me equivoqué. Si no se construye una sociedad que actúe como un todo distinto a las partes que la componen, y es esto de las banderas, y que yo soy de este color, y este del otro, y los políticos, y los caudillos, y todas esas cosas, peloteras, para siempre. Eso es muy latino y bueno, y de nuestro grado de desarrollo. Pero si ponemos un ideal grande, y le metemos la disciplina a todos a hacerlo, yo creo que sí vamos a salir adelante. Si hacemos eso, y este país lleno de colombianos, y en paz, pues es el mejor del mundo. No va a caber aquí la gente, y turistas es lo que va a haber.